¡Hola! Bienvenidos de vuelta a StarCraft. Ahora, hoy vamos a seguir con el compañero Brotus, especialmente en el episodio 6. Para los que sepan, el episodio 6 es literalmente una espiral depresiva, así que disfruten. Los hermanos de los hermanos son cerca de la tristeza, pero no puedo tener contacto con ellos. Creo que los hermos de peligro. Deberíamos descargar esta área y encontrar los templos, lestos van a ser descargar por el zerg. ¿Sí, Exeggutor? ¡Fuera Atún! ¡Mutnal Cáles! Sí, Exeggutor. ¡Tarucá! ¡Of course! ¡Honored by me! ¡Gracias! 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 Secretari es el Rabbi committing a reverne sobre mi ¡Gracias! Free! Puntني con foe ir επoulder ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!